Que dijeron, la Shiro no nos va a hablar de lo que esta sucediendo con la Giauna Pues clara que si hermana, como no te voy a contar esto La ultima esperanza que teníamos en el amor se nos acaba de esfumar de las manos Como agua entre los dedos se nos fue, nadie se lo veía venir La chinga Giauna buena para dar sorpresas Asi como solto lo del noviazgo en 2018, asi nos viene a soltar la bomba De que ya no andan figurate tu A traves de la Instagram nos dijo la Giauna ya no andamos Quedamos como amigos, somos buenos compañeros Y aqui se rompio una taza y cada quien va a su casa Al menos tuvieron la delicadeza de decir no saben que ya no andamos Te acuerdas lo del matrimonio, asi tambien lo soltaron de la noche a la mañana Postearon las fotos, quien sabra que dejo los anillos ahora Oye, es que a todas nos tiene muy impactadas Mira yo desde cuando si ya me venia como que Haciendo un poco la idea de que el romance de Giauna y Dawn ya no iba a durar tanto Yo no estuve en la relacion, yo no era trio A mi no me invitaron a la relacion Ahora que voy a hacer yo con lo tanto recuerdito que ya mande a hacer oye Ay Giauna te pasas pues yo iba a ser madrina de recuerditos Ahora que voy a hacer yo con tanto recuerdito ya mande a hacer como 400 metros de adorno de popote Y la barbacoa No pasame el celular, vamos a cancelar la barbacoa de borrego que vamos a dar Ya no hay ni noviazgo y mucho menos boda Ay no hombre no Lo de menos es empeñar los anillos ahora si que como hizo la Belinda Bueno no se si los empeña pero ya ves que el tema de Belinda y los anillos tambien era un pedote Pero lo de menos es los anillos como quiera lo empeñas lo llevas al monte de piedad O lo llevas ahi a una casa de empeño y ya te dan un dinerito Pero yo que hago con mis dos borregos para la barbacoa Que hago yo con tanto adorno de popote que hago yo con tanto recuerdito Y los guajolotes diras que voy a hacer yo con los guajolotes que se iban a poner No hombre No voy a Salí perdiendo mas yo que ellos Ellos ya nos dieron su Hermanas pues mira Ay me veo bien oscura verdad Es que no tengo luz ahorita Bueno si hay luz pero estoy enfrente de una ventana pero no entretando Que paso diras tu Pues facil y sencillo a lo que venimos Hyona y Dawn terminaron Ya no andan se acabo El amor se esfumo La relacion ya valio Ellos son muy buenos amigos según por lo que dijo Hyona Esto lo revelo Hyona a traves de su cuenta de instagram En la cual subio esta imagen que te voy a dejar por aca Donde dice hemos terminado Cada uno decidio separar sus caminos Quedamos como buenos colegas Como compañeros gracias Por compartir tanto cariño con nosotros Y por apoyar esta relacion Mi comadre fue tajante y directa Ya cortamos gracias por todo Aqui se rompio la taza Cada quien puede pasar su casa Nos repartimos todo lo que habemos comprado Y ya cada quien Eso fue lo que paso El Dawn le dio like a la foto Y ya ellos no estan haciendo mas pedo Quienes estamos haciendo pedo Somos las fans Porque eran nuestra esperanza de amor Yo dije pues si la Hyona y el Dawn Hacen tan bonita pareja Encontraron el amor uno al otro En una industria bien toxica Yo tambien puedo Yo puedo Yo tengo la oportunidad Me la acaban de arrebatar Asi como me arrebataron Las ilusiones de Nenera Me acaban de arrebatar La ilusión de que posiblemente Yo pudiera tener un amorío Tan bonito como el de ellos Pero bueno El fandom Todas estamos bien chuecas Sorprendidas Porque dijimos ¿Cómo? ¿Cómo? Todas ya habiamos comprado El vestido Para la despedida de soltera Todas ya teniamos El tacón de aguja Del dieciséis Y pues ahora ya A ver a donde Me voy a yo A lucir mi vestido Que habia yo comprado Para la boda de Hyona Acordemos que Hyona Y Dawn Anteriormente Y Dawn Perteneciente a Pentagon Empezaron una relacion Por alla del año dos mil dieciséis Hicieron el conocimiento publico Duraron bastante eh La hicieron el conocimiento publico En el año dos mil dieciocho El año pasado Bueno Cuando la hicieron publica Les costo la carrera Dentro de la Cuban Entertainment Porque la vieja Ahorita la Cuban Entertainment La ex CEO de Cuban Entertainment Ha de estar regocijándose De gozo la vieja Ay gracia Ay no hombre Ha de estar Pero mira Saltando de alegría Pero mira El karma Yo ya como si lo estuviera viendo Pero hay de ti vieja Donde te estés alegrando Por mis dos chiquitos preciosos Porque acuérdate Que así como fuiste de culera Así con una patada Por la coliflor Te dieron de baja De la agencia Y tuviste que fundar Otra agencia Entonces yo Yo por ti eh Porque No es bueno tener Muina En su corazón Hiona y Dawn Empezaron a andar Por allá del año dos mil dieciséis Pero no lo hicieron público En dos mil dieciocho Cuando Dawn y Hiona Hacen pública su relación Y les costo la carrera Con Cuban Entertainment Cuando lo dieron a conocer A través de un medio De comunicación Porque ni siquiera Fue la agencia La que la confirmó Fue un medio De comunicación Ellos dijeron Que ya llevaban Tiempo andando Y que era momento De hacerlo del conocimiento Público Para que se pudieran Sentir cómodos Frente a sus fans Y para que no tuvieran Básicamente que andar Ocultando su amor Y ocultándose Y ellos pudieran ser libres Porque el hecho De que sean idols No les prohíbe Que ellos puedan Tener una relación O porque al final De cuentas son Seres humanos Con emociones Y sentimientos Y mucha calentura Al igual que todas Y soporten Entonces En 2018 Ellos lo dan A conocer Al público No hacen partícipe Al público De su relación Porque hasta El momento En el que La relación Ha terminado El día de hoy Por la mañana Nunca hicieron Partícipe Al público De su relación Es decir El público No era parte De la relación El público Únicamente Sabía de la relación Pero ellos No pedían opiniones Ni tampoco Vendieron su relación Una que otra vez Porque hubo por ahí Unas fotitos Pero nunca fue como Fotos de pareja Ni de su relación Nunca hablaron Abiertamente De los detalles De su relación En entrevistas Cuando les preguntaban Se limitaban A contestar Muy secamente Acerca el uno Del otro Y hicieron un par De fotografías Principalmente Para Calvin Clay Pero nunca fueron como En esta atmósfera De pareja Entonces por eso Te digo que Giona y Dawn Nunca vendieron su relación Para hacer partícipe Al público A los internautas Más sin en cambio Si tuvieron La responsabilidad De así como Lo anunciaron Y así como También dieron a conocer Lo de su compromiso También están Anunciándole al público Que se está cerrando Un ciclo Y digo A nosotros como fans Nos sorprende Porque pues Idealizamos la pareja De Giona y Dawn Y porque además Se veían bien bonitas Las dos No lo vamos a dejar Y porque si Quedíamos bodorrio La verdad Y porque si queríamos Un muchito Que saliera De ellos dos Imagínate No tiene el foco Queríamos un muchito Así con la carita Del Dawn Y con la sabrosura De la Giona Ay luego así Todo palidito Dices Porque el Dawn Está bien palido Eh Dawn no ha dicho Nada acerca De toda esta situación Lo único que hizo Fue darle like A la publicación Que hizo Giona Y te digo Al fandom Se nos hace Muy como Catastrófico Que haya terminado Pero mira Parejas Se hacen Y truenan A diario En el mundo Entonces Lo único Que es como La idealizamos Un poquito Y no está No está mal Porque era como Eran esas parejas Que todo el mundo Apoyaba Y que decía Ey Si Porque eran muy libres Te digo No hicieron parte Al público Pero nos tenían Al tanto Informados Y luego las interacciones En Instagram Por eso Por eso yo te digo Que desde hace Vario tiempo Como desde el año pasado Cuando anunciaron Bueno cuando Nos dieron a entender Que se habían comprometido Yo dije Wow No Como que No es que no tuviera yo Fe en la pareja Pero ya era Demasiado tiempo Dije Ah No pues si se van a casar No Pero si tenía yo Como mis dudas Porque dije El público Los cuestiona mucho Eh Ya es mucho tiempo Y por más que quieran A veces Pues el tiempo Si es un determinante Para que una pareja Termine Entonces Como que dentro de mi Yo decía Ay Me da un poquito de miedo De que en cualquier Chico rato Nos vayan a dar El sorpresón De que ya terminaron Y mira Eso fue lo que terminaron Haciendo Pero todavía les duró Un año el compromiso Sabe Dios Porque habrán terminado Y porque ya no se comprometieron Ha sido muy bonita pareja Es que sabes que Siento yo que ahí Hay choque de caracteres También Porque los dos son muy alegres Pero también siento Que los dos son muy Como en lo suyo Sabes como Y a una me da Mucho esa vibra De mujer empoderada Que toma decisiones Y que sabe lo que quiere Y que cuando dice algo Se tiene que hacer Y Down me da Un poco más Esto como relajado Como O sea Si pero más tranquilo Sabes como No se si me estoy Dando a entender Recordemos también Que hace un par de meses Anunció su salida De ambos De PNation La agencia manejada Por PSY Y entonces Pues viene una serie De cambios En la carrera De ambos Ya centrándonos Específicamente En el ámbito musical En la carrera De ambos Viene una serie De cambios Porque inevitablemente Al hacer pública Su relación Musicalmente También se les empezó A vehicular Y ellos también Adoptaron esta Dupla Por ejemplo El lanzamiento Que hicieron El año pasado Con uno más uno Igual a A uno Que es un muy buen álbum Y que Down Estuvo participando En la producción En la composición Y Down Ha estado Muy presente En las producciones Musicales de Hyona Luego de su salida De Cube En que también De hecho En 2018 Cuando se anuncia Su relación Hyona reveló Que a pesar De que Down No aparecía En los créditos De sus anteriores lanzamientos Y en el último álbum Que hizo Con Cube and Determine Down Si estuvo participando En la coproducción Participó En los arreglos Participó En la producción De su álbum Aunque no se le dieron Los créditos Que se le tenían Que dar Y creo que Se fue pedo Como de la agencia Bueno Pues vamos a ver Que sucede Te digo Yo en los últimos meses Si me parecía Medio extraño Porque ya ves que Down Y Hyona Interactuaban mucho Por redes sociales Entonces si como que Hace como Un mes y medio Cuando se anunció La salida de Down Y de Hyona De PNation Si dije Oye como que No nos han dado Interacciones De ellos dos juntos O sea No los hemos visto Tanto interactuar O mandándose mensajitos O respondiéndose comentarios Y yo dije Algo pasa aquí O están planeando Muy cabrón la boda O ya se comieron La torta Antes del recreo Eso fue lo que yo pensé Y ya muy dentro de mi Y dije Ay Dios quiera Y no me hayan terminado No hayan cortado Porque si no Que vamos a hacer Era la pareja emblemática Del K-Pop En la que todas teníamos La fe Y ahora Desilusionadas Hay que buscar luego Luego pareja En la cual poner Nuestra esperanza Luego hablando de parejas Es que me acordé La Parshing Está en Conversaciones Para unirse A un nuevo drama De pareja Me acordé de eso Porque ya ves que también Y ella nos dio Chica sorpresota Con su anuncio De su baby Y luego que ella Se iba a casar Y luego que ella era mamá Y todos quedamos Estamos bien grandes Ya Las de la segunda generación Ya estamos bien grandes A las que más nos preocupa Esto del rompimiento De Damun y de Hyuna Son a los de la segunda generación Y de la primera generación Que son Que somos Los que estamos Más encariñados Con Hyuna Porque recordemos Que Hyuna Gran representante De la segunda generación Y esa señora Salta de generación En generación Siempre anda vigente Que te puedo yo decir Hermana Bendiciones y albricias Para cada uno de ellos La sorpresa A ver en cuanto tiempo Se nos quita Y vamos a hacer Vario TikTok Con canciones Señora Dolida Para unirnos Al dolor de mi comadre Hyuna Eso fue lo que pasó El día de hoy Varios de ustedes me dijeron Que les hiciera un video Acerca del rompimiento De Hyuna Y de Daun Aquí está Espero que les guste Que les haya informado No hay muchos detalles Y no creo que nos los vayan a dar Y tampoco es necesario Que nos den Más detalle Del por qué rompieron O cuál fue la situación Nada de eso nos importa Porque te digo Trio No era Nosotras Invitadas a esa relación No estábamos No estamos ahí De bolleristas No Aquí en esta relación No Nos encanta Tal vez Quien sabe Que Una reveló Que ya terminaron Ambos Que quedaron en buenos términos Lo cual era Lógico Compartieron muchas Muchas cosas juntos Porque mira Imagínate 2016 17 18 19 20 21 22 6 años Una vida 6 años es muchísimo Ahorita ya ninguna pareja Dura tanto Unos que ya hasta se casan Y a los 3 años O a los 2 años Se andan divorciando Y luego entran por pleitos Con los gatos Quien se quedo con el gato Que tu me debes tanto Que el moque no se que 2023 Pinta ser la El año de las separaciones Se separo Shakira y Piqué Y ya tenían Dos muchitos Dos chilpayates O imagina Bueno Tenían un perrito Pero creo que el perrito Era de la Geona Bueno sabe No tenemos los detalles Pero te digo Eso fue lo que pasó No No estemos ahí Como queriendo preguntar Podemos hacer Como Podemos Podemos Agarrar la situación De muchas formas Si se puede Podemos Podemos Agarrar la situación Para La situación Del rompimiento De Geona Y The Dawn Se presta Para varias Se presta Para poder Hacer un poco de comedia Tal vez Este No estemos ahí De insistentes Queriendo preguntar O creando rumores Del por qué terminaron Creo que Fue una relación Bastante sólida Muy transparente además Que nos mostraron Lo que nos querían mostrar Si hubo pedos Allá Adentro Muy su problema De ellos Muy su Su vida privada De ellos Entonces tampoco Como fans Nos compete Estar ahí Preguntando O queriendo saber Rumores Del por qué terminaron Ya si de repente Se cuela algo por ahí Pues bueno Ya estaremos viendo Si lo tocamos o no Igual por respeto Por respeto a la pareja Y por respeto a la Geona Y al Dawn Porque el Dawn A mí también me cae muy bien La verdad El Dawn Y se me hace súper guapo Y súper sexy Todo así como Como Todo pálido Todo flaquito Así Finche Geona Lo que se estaba comiendo Y lo que se estaba comiendo El Dawn Digo yo no soy hetera Pero para los heteros Geona es Reinota Pero pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Especial De rompimiento Bye 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 Gracias.